¿Cómo es su nombre? José Reyes, ¿por qué, hermano? Julio, bebé, yo estoy hoy, salí a las calles de Cartagena, salí de una ley anti-chancleta. O sea, que a los pelados no los puedes pegar tú ahora. ¿Tú qué opinas? Hay que pegarle, no hay que pegarle o castigarlo. Dije para ver tu punto de vista. No, hermano, yo te voy a decir, yo te voy a hacerte claro, bro. Yo, cada quien corrige a sus hijos como les dé la gana, bro. Si a mí un hijo mío me viene con tanto efecto de respeto, yo le doy espalgo, para que se corriga, bro. Y si me quieren denunciar, que me denuncien. Ah, pero ¿qué ahora? Dicen que no puede pegarle con chancleta, ley anti-chancleta. Mano, pero es que ellos, los que sacaron esa ley ahora, ellos no le traen un plato comido al hijo mío, para decir, mami, ¿cómo es que yo tengo que corregir al hijo mío? Un ejemplo, si el hijo mío viene con un carro a mi casa, que no es de él, que yo no se lo he comprado ni la mamá, hay que pegarle. ¿Por qué? Porque así van creciendo. Y cuando estén más grandes, ya uno no va a poder con él. Ese es mi punto de vista, cada quien es dueño de sus propias opiniones. Pero de que te aseguro es que yo le doy espalgo, palo por donde lo coja, compa, para corregirlo. No lo voy a, apenas le voy a darle para corregirlo, bro. Pero dicen que si tú le pegas a tu hijo con palos, con chancletas, y que les causa tumores, les causa cosas así. No, uno también tiene que saberle pegarle. Yo no le voy a darle un palazo al hijo mío en la cabeza. Yo de pronto se lo pego en los pies, en los brazos, pero en la cabeza nunca, ni en las pardas, tampoco en los pies. Para corregirlo, si me entiendo. Es más, cuando yo le pego al hijo mío, nadie tiene que saber en la calle. El que me tiene que denunciar es él. No, porque ahora los pelados denuncian a los papás, los denuncian en el bienestar. No, pero, bueno, el hijo mío lo que tienen son ocho años, ¿cómo vas a denunciar? Ah, bro, ellos crecen. ¿Y si hay un vecino pegando al hijo tuyo y te va a denunciar? Que yo no lo sepa. O sea, para ti la ley está mal hecha, pues, para ti. Ah, no, está mal hecha, compa, porque es que uno tiene que corregir al hijo de uno. Bueno, tú lo corrías a tu manera, de pronto tú lo corrías hablando, otros lo corrían como quieran. Pero siendo yo, como a mí me dieron huele palos de pequeño, y eso a mí me va incrustando en la mente, de que al hijo uno también tiene que corregirlo así. Ah, ya sé. O ellos dieron palos. También quemarme palos, porque yo no voy a quedar mamado. Entonces, mi amigo, ya sabes, ¿así de todo así? No, pues, sí, eso es así, bro. Bueno, mi gente, ya saben, ustedes opinen ahí, dejen ahí en su comentario, ¿qué opinan? Si hay que pegarle, no hay que pegarle, o corregirlo, o castigarlo. ¿Ustedes cómo harían? Mi gente, ¿qué opinan ahí en los comentarios? ¡Gracias! ¡Gracias!